del cierre de una causa que probablemente sea o esté entre las dos o tres causas por corrupción más importantes de la historia argentina recuerdo que en enero de 2004 el entonces presidente Néstor Kirchner revocó esa concesión que había sido otorgada a este grupo sin licitación en el marco de una adjudicación directa un negocio de alrededor de 500 millones de dólares estamos hablando de la revocación de esto en 2004 obviamente la concesión había sido en la época del gobierno del del recientemente fallecido expresidente Carlos Mene la causa presidente como le dije es una de las causas más grandes de corrupción de la historia argentina y me encuentro con la noticia de que ha sido cerrada por una decisión en principio fue una un planteo del fiscal Abel Córdoba al que hicieron lugar los jueces del tribunal oral federal número 2 y acá hace falta presidente algunas precisiones hace falta información para establecer un poquitito y por eso estoy pidiendo que avancemos con este pedido de información en primer lugar me llama mucho la atención que el tribunal oral federal 2 hace más de 6 años que tiene esta causa radicado en ese ámbito y no ha hecho absolutamente ninguna diligencia tendiente a iniciar el juicio oral al contrario ha iniciado varios juicios orales que llegaron con posterioridad a a la causa tales espectrum imagínense la causa tales espectrum tiene más de 20 años de trámite hace más de 6 que está elevada a juicio oral al tribunal oral federal 2 y sin embargo el federal el tribunal oral federal número 2 ha empezado otros juicios que me parece digamos legítimo la la administración que hacen de sus tiempos lo que no me parece legítimo es que una causa de esta de esta naturaleza de alguna manera haya estado cajoneada o o durmiendo en algún lugar a la espera de que efectivamente se produjera esto ¿no? una una declaración de prescripción el cierre de la causa y la verdad que el Ministerio Público es uno solo como dice como están digamos reiteradamente sostienen los propios representantes del Ministerio Público ¿no? cuando atacan a uno supuestamente desde la política se defienden todos porque el Ministerio hay una sola es es unívoco tiene una sola un solo eh se considera que es solo una un actúa digamos de manera unívoca de manera eh 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 integral pero acá lo que vemos es que por un lado hacen una cosa por el otro en las mismas circunstancias hacen otra en una en por ejemplo vimos hace poquito en la causa dólar futuro como están discutiendo si hay o no hay juicio oral a partir de la constatación de que no hay perjuicio de que no hay delito y sin embargo en esta causa la que estoy señalando la de Tales Spectrum también se trata de una cuestión de falta de acción por falta de perjuicio por la devolución de las de las licencias bueno la verdad presidente la situación sobre de esta causa es absolutamente irregular el desempeño del fiscal nosotros tenemos que revisarlo tenemos que mirarlo eventualmente después eh acudiremos a las instancias administrativas disciplinarias que correspondan si vemos irregularidades pero no podemos dejar pasar esta comisión un caso de esta gravedad eh entonces presidente eh me parece que es fundamental que consigamos copias digitalizadas certificadas de la de la causa en cuestión fundamentalmente a partir del requerimiento de elevación a juicio porque la instrucción debe debe ser muy voluminosa no me interesa en particular a mí me interesa en el momento en que se eleva a juicio oral qué pasó porque hace seis años que está durmiendo en algún lugar ahí en algún cajón del fiscal del tribunal oral o vaya a saber de quién eh y entonces me parece que es eh misión central de esta bicameral eh revisar esos antecedentes de la misma manera tenemos que pedirle al consejo de la magistratura presidente que nos eh a título de colaboración nos remita las constancias de la auditoría que se practicó durante dos mil dieciséis dos mil diecisiete sobre el tribunal oral federal número dos las causas de corrupción específicamente que están señaladas en mi nota eh porque durante dos años nos corrieron con esa auditoría los señores de Juntos por el Cambio los republicanos nos corrieron con la auditoría corrieron a todo el mundo iban a revisar las causas de corrupción no se sabe finalmente en qué están esas esa auditoría eh solamente le puedo asegurar presidente que fue usado ese instrumento para apretar jueces para eso usaron eh juntos por el cambio la auditoría pero bueno ya que trabajaron en la auditoría esa que nos diga el consejo de la magistratura específicamente en el tribunal oral federal que se revisó de esta causa porque hay que cruzar la información eh entonces presidente eh le solicito que eh pidamos eh los antecedentes y que en la próxima reunión ya y que el tribunal oral lo remita la brevedad igual que el consejo de la magistratura si evaluamos con el debido con la debida antelación y la debida preparación para la próxima reunión la situación del fiscal Abel Córdoba voy a también a conseguir antecedentes de la gestión del fiscal Abel Córdoba en la procuraduría de violencia institucional eh porque me dijeron que también hay irregularidades en su gestión eh voy a antes de de pedir formalmente a usted los antecedentes de ese de esa de la función que tuvo Córdoba en esa en ese ámbito voy a chequear primero eh estas referencias que tengo y luego eventualmente voy a a insistir para que eh se se eh también se agregue a este pedido de informe la cuestión de la procubín eh cuando estuvo a cargo de de este señor Córdoba así que insisto presidente con el pedido para que eh desde la bicameral pidamos al al tribunal oral federal dos los antecedentes de la causa en cuestión y al consejo de la magistratura la los resultados de la auditoría sobre el tribunal eh las causas de corrupción que tramitan en el tribunal oral federal dos nada más de la Gracias.